Bueno, vamos a hablar de nuevos perfiles profesionales. ¿Qué os hubieres tú? Si os creéis que esto es el monólogo de la cesta, habéis mandado 20 minutos, pero no soy ningún monologuista, ni pienso serlo. ¿Qué os sugiere esto? Esto es fácil, o con Versailles, o yo tiro directamente cuando tuviéramos, que yo tiro rápido. Nuevas posibilidades para trabajar. Nuevas posibilidades para trabajar, sí. Totalmente de acuerdo. Porque hay una cosa que no consigo mucho, que hay un horizonte ahora mismo, para el 2016, ahora mismo hay unas 32 millones de personas en el mundo trabajando en Internet, digamos social media que está dentro de Internet. Para el 2016 se espera que se duplique, estaríamos en 64 millones de personas empleadas en entornos digitales. Estamos hablando de una tasa de paro en España, o en Europa, bastante importante. Algo nos guarda, ¿eh? Estamos diciendo, hay mucha gente joven desempleada en España. La tasa de desempleo juvenil en España es importante. Sí, oiga, ¿qué problema tiene la empresa? La empresa no es capaz de cubrir esta demanda de profesionales digitales. Hay un desfase. ¿Hay un desfase? ¿Qué ha pasado, no? Es una pregunta de las que quiero ir dejando hoy. Bueno, yo me presento, ¿no? Para el que no me conozca, soy Javier Pérez Caro, soy consultor, formador, blogger desde el año 2007, padre de familia numerosa, tengo tres varones que me hacen trabajar de día y de noche, eh... Bético, de corazón, y de sentimiento, aunque no voy al campo, pero vamos, soy Bético. Soy diplomado en Dirección de Empresas, máster en Comercio Internacional, en Dirección Comercial y Marketing, eh... ¿De cuántas quedan? Pero bueno, esa es la correcta. Ante todo, una persona que le gusta hacer preguntas al que tiene frente, porque por mi profesión como consultor acostumo a preguntar bastante. Y os voy a preguntar hoy, porque yo, eso no lo entiendo. Pero bueno, esta es la licencia de la presentación, la vais a tener en todo un rato su vida, la compartirán con el perfil del Sumus, se puede usar en PEDA, que es una licencia de Creative Commons, a mí, creo en esto del 2.0, y utilizo la licencia de Creative Commons, para todo mi contenido. La podéis usar, compartir, lo único que está prohibido es la venta. Si la compartís con cubatas, conmigo, se me ha olvidado decirlo, que soy aficionado al dinero. Si la vendéis, sacáis algo, llamadme. Y no lo volvemos, no pasa nada. Bueno, quería dar las gracias al organizador del Sumus, y al coordinador del programa, que es Carlos Ojeda, por haberme invitado. Para mí es un placer, voy a estar con vosotros en la primera ponencia de hoy, toda la mañana hasta las 2, creo, en la barra de consultoría, donde el que venga por allí me sufrirá. Y a las 2, creo que estoy aquí, en una mesa redonda sobre empleo y información de Océano. Me preguntaba antes, ¿qué sugiere esto de los nuevos perfiles profesionales? Que ya me decía empleo y demás, ¿no? Y al principio, cuando me planteaba esto, como un poquito, ya no me pongo a talla 40, pues me acordaba de una historia que contaba aquí un día, de la tortilla de construida, y todo de los chefs, ahora, nunca hay que deconstruir todo, y yo me acuerdo un día que fui a Madrid y comerme la tortilla de construida, y yo aluciné con aquello, y el chef te tuiteaba, haciendo la, deconstruyendo la tortilla, y te hago la foto en Instagram, y te la subo, y el community manager del restaurante, porque los clientes están catando hoy la tortilla de construida, y yo dije, este le voy a poner yo un tweet, voy a poner un community manager, decía aquí, estamos enmallados, pero bueno, muchas nuevas profesiones, pues, nunca yo inventa una que den de comer, en fin, nuevas profesiones, pues bueno, se me ocurrió esta, a ver que están tan de moda, el que hay bicis, habéis visto la bicicleta ya con conexión a internet, con conexión a internet y demás, ahora, yo no hago jogging, tanta la pista que no hago jogging, para la gente haciendo jogging, te tuitea, he dado no sé cuántos kilómetros, he quemado no sé cuántas calorías, he hecho no sé cuánto, que yo, que yo que me agobia, no me sature, que yo cuando veía indurain, subí los picos de un nuevo país, ay que estoy cansado, a la hora de la fiesta, voy a dormir, pues ahora está, es que agobia, y de los que tenéis los, ¿qué se llama esto? con los programas estos del jogging, es que me agota, es que me agota, y además como lo contáis todos, por internet, claro, Adidas está encantado, Adidas está encantado, Nike está encantado con todo esto, porque cuánto están vendiendo ellos, anoche leía, creo que fue ha sido en el mundo, una, pero no hay imagen de Adidas súper estrambótica, una cantante estadounidense súper estrambótica, cómo ha cambiado todo, Adidas que era una marca tradicional de los pines, como le decíamos, lo cambiaba todo, las marcas quieren estar en internet, el nuevo consumidor, ¿dónde está? Otro día fue una compañera de Balúter viendo una creatividad, ponían la familia tradicional y los tres niños, digo, para, 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 ese ya no es nuestro cliente, son la gente, la tribu, los nuevos formatos, el nuevo consumidor, ¿algunos os gusta el curso de 73? ¿algunos os gustan cursos de 73? no hay para la idea de programa, tiene una pregunta para usted, a lo de la primera fila es que no le pregunto, sí, te veo la primera fila, eh, una cara, buenos días, ¿cómo te llama? Rubén, Rubén, tiene cara de... Rubén, ¿cuántos océanos hay en el planeta Tierra? se puede equivocar no te preocupes, tiene trampa o sea, si estás mirando aquí es que la respuesta está, eh cuidado hombre, si no puedo preguntar aquí que no se ve la respuesta ya, ya, ya ¿cuántos océanos hay en el planeta Tierra? ¿cinco? hombre, ya no sé, no sé cinco, o sea, a saber a saber Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico y Ártico o sea, tu profesor de geografía te hubiera aprobado ¿seguro? ¿está seguro todos? no hay nadie aquí de marketing no llevarme la razón de los locos no bien, carajo, bien hombre, esto me lo dice mi niño, ¿verdad? esto es de mis hijos que el mayor tiene seis años, eh mira, estos son los océanos que tienen niños para colorear ¿cuántos hay? ¿cinco? no sus países sus países cinco océanos ¿quién dice que hay cinco océanos? los libros de geografía, ¿eh? claro, claro pero los libros de geografía lo escriben la gente de 0-0 no se purposean y el que hay de Internet ¿alguien cree en el que hay mal? ¿no es importante? hay un mirinda después hombre, de sorteo esta generación no conoce la mirinda Luis, por Dios de mierda los niños donde estaban hace 20 años cuando se bebía mirinda voy a pedir el comodín no hay ningún profesor del sur nada Raúl ¿cuántos tenemos? voy a daros una pista ¿qué Windows corre ahora? ¡hombre! menos más ve como lo eran así ve como lo eran así ¿cuántos sois de marketing? 1, 2, 3, nada más 4, no sé os la voy a pasar, sois 4 sois 4 bueno, estoy pedido el comodín del público pero el público no me habéis apoyado no hay mirinda para ninguno Luis, borramos la mirinda o sea, no hay mirinda o sea, sabéis que el Windows hay 7 pero no que hay 7 océanos mal, mal, mal ¿ninguno ha leído la estrategia de los océanos azules? de Witch and King gran libro, agotado en formato ya está agotado hace años en formato en gran formato lo tenéis en formato bolsillo leeroslo leeroslo porque es un formato o sea, es un libro que aunque en algunos casos son antiguos tipo el circo del sol para lo que vamos a hablar si tiene cabida habla de un ser océano que sería el océano rojo ¿quién va al circo últimamente? ¿vaya al circo últimamente cuando vino la fe de Sevilla de Mara? yo voy al circo porque tengo ni muchos pequeños cuando ha ido al circo del sol a Sevilla ¿cuántos ha elegido? ¿el circo del sol es circo? no es otra cosa un océano rojo es un mercado saturado el circo es un mercado saturado el teatro tradicional es un mercado saturado el cine tradicional es un mercado saturado la publicidad tradicional yo he venido en el metro no os puedo decir ni una publicidad que os recuerde de hoy en el metro después he recogido a Carlos en el tranvía que está vinilado creo, ¿eh? si no estoy seguro que es la Bienal de Flamengo creo ¿sí? con eso me he quedado hoy desde que me he levantado esta mañana no he visto ni un impacto de publicidad ni una marca ha conseguido castarme atención hoy es un océano rojo la publicidad que ha hecho es un océano rojo la cantidad de profesionales que están en la lista del paro ¿cuántos arquitectos conocéis en paro? arquitectos en paro desgraciadamente la tira aparejadores periodistas offline ¿cuántos compras lees la prensa en papel diariamente? ¿cuántos lees la prensa en digital diariamente? el océano azul es la prensa digital la prensa en papel es un océano rojo no se lee la prensa en papel y el periodista que no se dé cuenta mal la lleva oiga, que yo quiero consumir quiero consumir la noticia aquí y ahora quiero que los profesionales estén enfocados en hacer contenidos digitales no contenido en papel no, voy a contarte el índice de Nikkei para mañana a las 6 de la mañana cuando se haga el mundo miren ustedes que de aquí a mañana Nikkei puede bajar subir y lo que quieran licenciados en marketing los geógrafos ¿dónde están ahora mismo? mucho parado ¿qué están haciendo los geógrafos? dice marketing geolocalizado ¿por qué? donde está ahora mismo el tema de los geógrafos es en el marketing localizado en el aquí y el ahora en campañas de promoción para el check-in aquí en la universidad en el BIP o en la papelería que está aquí al lado por otro lado nuestro séptimo océano aquel que no conocía el océano azul es un océano lleno de oportunidades hay oportunidades para el circo del soft hay oportunidades para los nuevos formatos del marketing para los códigos QR para los lados ayer para el marketing mobile anoche escribí un post sobre marketing mobile en mi blog oiga no es que el marketing mobile ya llegará no, no, no es el presente el futuro yo no sé lo que hay no soy la bruja Lola ¿os acordáis de ella? esa que ponía velas negras no veo como peinadito no te diría he perdido que vengo como peinados de la bruja Lola ¿os acordáis de la bruja Lola? ella que veía el futuro yo no lo veo yo te digo el presente ya es el marketing mobile ¿qué viene? no lo sé todavía ¿qué tengo que hacer? seguir nadando porque si dejo de nadar me ahogo si no me reciclo continuamente me ahogo yo me acuerdo cuando la UOC esto hace 6 años o por ahí tenía las campañas de SMS te mandaban publicidad por Bluetooth cuando pasabas por las sedes aquí en Virgen de Luján te lanzaba por Bluetooth campañas ¿no? ¿tenías el club activado? te llegaban como me ha llegado de la voz la promoción te llamaba la atención entonces ahí teníamos un Nokia ahora ¿tiene alguno aquí un Nokia? ¿Smartphone cuántos tenéis? si pregunto a iPhone ya hacen alquil es un soporte nuevo la tableta ¿cuántos tenéis tableta? la publicidad va a venir por aquí por la tableta y por el móvil ¿qué necesito? profesionales que sepan de esto que quieran conocer al cliente que conversen con el cliente que sean capaces de venderle al cliente el lunes retiré mi plan de marketing de una caja a la otra y me lo llevo a otro banco me escribió un correo la apoderada del banco estimado Javier ¿te ha pasado algo con nuestro banco? si quieres nos pasan la oferta del otro y te la igualamos y veis esta es el tipo en los años de flip en que tú ibas a la oficina conocías al director del banco te invitaban a café pero te invitan a hacer un director de un banco ni de coña yo eso trontaba por el banco eso eran las alarmas pero bueno te sueltan al vigilante de seguridad pues ya que es que el cliente no quiere que es que te igualo no, 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 no es que durante los veintitantos años que llevo de cliente de este banco usted nos ha preguntado mi vida ¿qué quiero? ¿qué quiero? esto es igual ¿qué quiero comprar? ¿qué quiero consumir? que me preguntes que las redes están ahí que los consultores como era yo consultor tradicional de maletín que me lo dejo atrapa parece más de esta época vuestra que no se lleva maletín me he traído la corbata que es un poco soleta también pero bueno ahora llevamos el iPad bolígrafo de tinta no bolígrafo de goma y ya no hablamos de A, B y C ahora hablamos de infinidad de clientes de infinidad de productos de infinidad de soluciones el consultor online tiene que estar enfocado a otro lado amigos no dejen de nadar no dejen de nadar ¿han visto algún pez que deje de nadar? todavía no o sea no azules en empleo el marketing el nuevo dorado del mercado laboral planta asegura que será junto con la finanza el área con mejores perspectivas en creación de empleo las empresas del siglo XXI requieren expertos formados en áreas de estrategia digital marketing digital programación desarrollo visual gestión de diseño y contenido 32 millones de personas están empleadas a día de hoy vamos a doblar el empleo en internet social media 2.0 o 3.0 en el 2016 64 millones de personas ahí está el índice de paro que tenemos pero oye ¿qué demanda la empresa? esto es lo que yo no tengo las empresas están demandando profesionales pero en estos campos un social media planner ¿quién viene de la agencia de publicidad? tú antes tenéis un planner en la agencia ahora es social media planner porque hay que plantear las campañas en social media ahora el planner o se recicla o va a la calle ¿qué hace un señor con 40 años, 45 años, 35 años, 50 años? ¿deja de nadar? o se tira las piscinas y se recicla el social media strategy el social media manager todo esto después va a ir viéndolo detalladamente en los perfiles el social media public relations se acabó el cacha se acabó el cacha depilado metro sexual en la puerta de voz ¿eh? besito depilado así en talla 40 hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? bueno ¿cómo se llama? tupea al aire y se ha acabado ya que te vaya a chuparla que si tú quieres que yo vaya a voz a tomar un jean me lo envíe por Twitter bueno, te ríjas eso estaba muy de poca el depilado el metro sexual el cacha es el que me tuitea desde antes el que me cansa haciendo jogging el tío va te lo tuitea con el iPhone que no sé cómo se llama el programa ese del jogging que yo que me saturas primo que yo ni hago jogging ni me depilo no sé bueno, salta a la vista que no soy metro sexual pero bueno ¿qué te quiero decir? que no me pega eso que no me pega que yo quiero que me vayas a otros canales que no vas a otros canales ¿me acordáis del puerto de Cuba? fue alumno de aquí el sumo año pasado a mí me encantó su plan de marketing online ¿por qué? tenía claro quién era su cliente en las redes ha ido por él en cada canal muy segmentado las campañas y las inversiones oiga ya va a final de mayo cierra a final de septiembre este es mi tiempo que tengo este es mi presupuesto este es mi cliente y voy por él y si quiero poner un metro sexual lo pongo pero tengo 400 profesionales en redes sociales haciendo contenido dinamizando fotografía relaciones públicas marcando una estrategia midiendo con los social media metri analizando con los analistas el cliente ha cambiado amigos social media legal por supuesto los bufetes están perdiendo las pilas porque la semana pasada es que no la princesa esta de inglaterra no catalina eso catalina la han cogido haciendo todos ley y demás pues ya se pueden secuestrar Arabia Saudí hoy está pidiendo el secuestro del video de youtube de Mahoma y amenaza con querer cerrar youtube eso lo van a llevar abogados normales o abogados 2-0 abogados que conozcan los medios sociales no pero usted yo le he metido una querella como el pelé este va no te voy a meter una querella cabezón que me ha difamado no ahora no ahora mi abogado te pone por un twist deja de difamarme que soy el abogado Javier abogado en paro cuanto hay los abogados de social media poquito no está aquí nuestro querido amigo no está es un hecho ¿por qué? porque cada día más van a tratar este tema el social media hay que hacer SEO en un social media hay que optimizar el community manager que todo el mundo quiere ser community manager de los demás nadie aquí todo el mundo queremos ser community manager de los demás hay muchas más tradiciones en social media no solo de community manager que vamos a ver si os digo hacedlo fuerte prepararos prepararos porque yo he traído nueve pero hay muchas más tradiciones dentro de esto otra preguntita porque no sabe que aquí me he venido a preguntar ¿con qué cuchara queréis comer? es que no encontró una vez ¿eh? perdón si no en vez de decirte lo sea nosotros lo hubiera puesto ¿qué vamos a hacer? ¿con qué cuchara queréis comer? ¿eh? este es un infiltrado yo lo sabía digo esto me cuelan aquí un servillita seguro ¿y tú quieres comer con la cuchara roja por? soy un servillista soy de Sevilla amiguitos ni algo oye que pusiera un celular en la puerta es que no pero que no ya me la ha jugado voy a demandar con mi abogado legal ahora de tuiteo y te digo me han metido un servillista me he hecho la cuchara azul son los nuevos mercados la cuchara roja quiere decir los mercados ¿sabes el simen que quería hacer? 420 euros la cuchara roja ¿sabes cuánto es aquello? no hay límite está el campo por semana si ese es el problema que tenemos y ese es el problema quizás que la academia me vais a permitir ahora que no está aquí el director del programa son las críticas 5 minutos no, no me han echado antes no te preocupes si estos servillistas me echan antes la academia estamos yendo lento llevamos dos años este es el segundo año del programa pero no da abasto a sacar programas no este no el sumo no la cámara no Pablo de la Vida no la Universidad de Madrid no se da abasto a sacar programas hay que sacar más profesionales a la calle y profesional que se venda no el titulity ¿eh? que eso aquí no te lo van a ganar gracias a Dios hay que prepararse y hay que pelear yo algunos que me conocen siempre hablo de un libro que me encanta aquí es El hombre de buscar el sentido un libro muy duro de los campos de concentración es un libro que hace muchas preguntas yo lo que le pregunto a la gente cuando hago una entrevista ¿tú? ¿dónde te ves dentro de cuatro años? ¿qué directivo quieres ser? ¿dónde te ves? ahora que vamos a hacer una verga de consultoría de orientación laboral y consultoría en social media para empresas y demás la pregunta mía va a ser clara ¿dónde te ves? ¿dónde ves a tu empresa dentro de cuatro años? pues mira o la ves enfocada al nuevo cliente primo o la veo cerrada yo soy un radicante pero bueno esto es así ¿a qué directivo te ves dentro de cuatro años? mira me veo de planes de una gran agencia digital mira me veo de diseñador gráfico de vallas publicitaria primo voy dejándolo voy dejándolo la que salvo a Mediamara y en Kansas City con el yo no soy tonto ya queda un poco con el yo no soy tonto con el yo no soy tonto con el yo no soy tonto no me subí la chavala después se casó somos amigos vamos al mismo colegio tenemos amistad pero yo me acuerdo de vez en cuando de esta anécdota yo con 25 años era yo me dije vamos que yo soltero vivía solo trabajaba y de ayer una novia yo anda anda hombre si yo era el ¿cómo se llamaba? el metrosexual ese era primo mío se llamaba toda la discoteca del mundo hombre era el barman yo me doy un tren anda que se vaya a chupar las trenes anda que se vaya a chupar las trenes aquí tenéis un tren hoy esto es lo que le llaman la llamada a la acción del marketing le llaman a esto este es el tren hoy el social media es el tren del empleo es la locomotora del empleo si queréis llamar a internet llama a internet me da igual yo lo tengo claro si estoy aquí y si me veo como consultor en social media dentro de cuatro años es porque me he subido al tren hace años porque no dejo de nadar y porque no dejo de perfeccionar la técnica buenas tardes ¿tú te vas a subir al tren o no? ¿cómo? otro sevillista ya, ya mira, mira perdonad que es que me habéis tocado todavía hay nervado hoy he leído en el periódico que tu presidente el capo ese que es un capo dice que dentro de cien años se recordará del nido dentro de cien años al tío se da la mascota hombre voy a meter con don Manuel me he ganado de verdad de verdad es que me dais dolores en los hígalos es que me dais es que hombre que no sé que estoy fuera a tiempo bueno amigos sigamos conversando aquí abajo tenéis mi correo la presentación la tendréis después yo estoy en facebook en twitter en pinterest en nuevo viernes en nuevo libro en mi blog tengo perfil en google plus en el light share voy a estar con vosotros hasta las dos en la barra de consultoría y con Carlos Ojeda voy a estar después en la mesa del empleo y después a las dos y media Dios mediante Dios mediante quería tomar un gin toni con una tapa ensaladilla porque los océanos azules han cambiado antes la gente la gente de estos de los océanos rojos toman una caña con una tapa ensaladilla la gente de los océanos azules tomamos un gin a ser posible river que es aquí de la tierra con tapa ensaladilla esa es la diferencia escúchame este sí que lo recordáis mi primo este sí que lo recordáis amigos ha sido un placer pues sabe que estaba alguien que tome el campeón del jugo de lina una pregunta antes de haber hecho un comentario acerca de de los impactos de la publicidad no lo puedo que nos impactaría la publicidad tradicional pero yo lo que veo que está pasando es que en internet pasa lo mismo o sea yo estoy navegando y yo no veo los anuncios ¿qué pasa? un momento ¿qué pasa? un momento un momento ¿quién ha leído un periódico? te voy a dar la razón te monta ya Bernardo Bernardo bien ¿cuánto habéis leído prensa digital hoy? me da igual el medio ¿cuánto habéis picado en algún anuncio de hoy? no ¿cuánto recordáis algún anuncio de hoy en la prensa digital? ¿cuántos seguís marcas en Facebook? ¿cuántos seguís en supermercados más en Facebook? que el otro día me tocó un melón y un torneo el otro día yo sigo a marcas a mí no me impacta no me impacta nada la publicidad en los periódicos en internet pero en cambio sigo a supermercados más en Facebook el otro día sorteamos 100 melones y yo me está la mía está la mía un meloncello viene bien pues mirad me comí un meloncito de dos kilos y medio a la salud de supermercados más por seguirlos en Facebook a Jimmy una formación 9 me ha gustado por supuesto pero has visto a mí yo no yo he leído la piensa hoy he leído lo de que recordaremos he leído un artículo que traía en el país he leído lo de Carrillo no me acuerdo pero en la casa no ha sido el único que no lo publica perdón por el impacto publicitar pero lo que te vengo a decir lo que te vengo a decir pero si he visto un suerte de un supermercado más hoy ¿por qué? porque sigo la marca si he visto una promoción de Mango hoy en Facebook si he visto eh ¿qué tal esta verdad? de las que sigo compañero hay que saber cuando está el jean arriba o abajo ¿qué te quiero decir? en Twitter he visto varias campañas de audio pero si te sé decir lo que he hecho lo que he interactuado con las marcas hoy en las redes sociales no te sé decir lo que he interactuado en los periódicos en los periódicos cero en los periódicos cero es que yo no quiero que tú me cuentes señor Vende a digas que me cuentes que tiene la peor de la patilla ¿cuánto no puede? su partilla José Francisco el que no me interesa el que hace con a su red de prescriptores online a cansarme con el jogging ese que os contaba antes eso es lo que da impacto he cogido con mis nike con mis nike con mis nike con mis nike paraguayas 20 kilómetros y ha adelgazado 500 calorías tal y cual y tú lo compartes y la marca obviamente también lo compartas el formato de publicitario ha cambiado o sea no te centres no te centres en los periódicos no te centres en la prensa de papel el océano azul son los nuevos formatos te decía antes los layers mete un vídeo de 10 segundos sobre un producto tuyo utiliza un código QR utiliza conversa ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿qué le interesa a tu público? por ejemplo si vendes alimentación pescado por ejemplo la dieta de pescado para los niños con la vuelta al cole empieza a ir ataca ataca o sea no me vaya a poner el cruz campo lo buena que es beberte cuatro cervezas no para empieza a hablarme de otra manera haz promociones porque yo quiera contar que estoy en un gambrino comiendo o tomando algo interactúa conmigo no invada mi territorio ¿verdad? no me invada no me vinile es un tranvía que me importa un huevo yo quiero conversar con la marca no que tú me digas lo bueno que tú eres eso ya sé que me lo vas a decir y también quiero que mi público mis iguales consumidor consumidor me diga lo que él piensa Carlos que es un tipo que es calador de cerveza cuando yo cuando él va a un bar y dice Javier la cerveza de tal sitio la tiran de escándalo eso es su opinión la da un consumidor no la de gambrino que al menos que te va a decir hay un equipo mejor no te puedes dar para mí si no conversas yo no tengo que mentir ¿verdad? pero Montepiño me va a decir que lo bueno que son y el tío de un usuario que me lo cuente de todo amigos nos vemos perdón por comerme el tiempo gracias aplausos gracias